Pronto volveremos a abrazarnos. Por el momento, quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Si alguien más puede ir por ti al supermercado a resolver un trámite que no se puede posponer, quédate en casa. Entonces, si te quedas en casa, si se quedan en casa tus familiares, si nos quedamos en casa todos, le vamos a hacer un bien a nosotros, a nuestras familias, a la sociedad. Extrañaremos la playa, el cine, las reuniones con amigos e ir a bailar. Y para seguir disfrutando de Acapulco, el gobierno municipal que encabeza la licenciada Adela Romano Campo, te invita a quedarte en casa. Estamos en la fase que entre menos movilidad haya, menos se mueve el virus y menos contagio hay. Esta es una etapa en donde la sociedad y el gobierno tenemos que estar muy comprometidos con la salud personal y la salud colectiva. La situación nos obliga a que tomemos medidas estrictas de guardarnos en casa. Si nos quedamos en casa, vamos a evitar la propagación del virus. Vamos a cuidar nuestra salud. La transformación está en marcha. Gobierno Municipal de Acapulco.